Oh Virgencita de Cacopé, oye mis ruegos, Dios, vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Y a la caravana de los promeseros, asciende en la loma de Cacopé, campanas de bronce tocan oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el yemboé. Virgencita santa, recuerdo que un día, con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas, en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa se postró a tus pies. Como en un misterio, de leyenda sagra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza. Estirpe, serrana, virgencita india de Cacupé. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos.